Hola, buenos días, mi nombre es Luis Miguel Sánchez Migallón, responsable de ventas para Latinoamérica de la compañía AEQ. Un año más, en este NAB Show 2019, queremos presentarle algunas de las novedades que presentamos en este show. Una de ellas es el nuevo Bellpack, Bellpack inalámbrico 100% fabricación y desarrollo AEQ. Trabaja sobre Wi-Fi, una tecnología evidentemente muy extendida, en 5 GB, de fácil instalación y fácil puesta en marcha. Eso facilita mucho su puesta en marcha de cualquier instalación. Es un Bellpack muy robusto, rugerizado, muy ligero y evidentemente con grandes prestaciones. En este caso, resumiendo, tiene 4 teclas de acceso directo por 4 páginas, es decir, tenemos un total de 16 accesos a puntos de la instalación de Intercom. Es un equipo que es fácilmente manejable. Sus ventajas, entre otras, es que puede trabajar de manera común con todos nuestros sistemas de Intercom, la serie 8000, también puede trabajar con un sistema party line e incluso podemos armar una pequeña red para que trabajen entre varios equipos. Es decir, es muy fiable, muy versátil y viene a suplir o viene a engrandecer el equipo de Intercom de AEQ. También presentamos, entre otras, una novedad, una ampliación de nuestra gama ya muy conocida de consolas digitales. En este caso tenemos la Forum Split, una consola totalmente modular, no solamente en el tipo de entradas y número de entradas que puede llevar, sino también en su configuración de superficie. En este caso, tenemos una configuración de hasta 24 faders, siempre teniendo en cuenta que tiene separado el core de la superficie y unido solamente por un cable UTP categoría 5 o categoría 6, lo cual facilita mucho la instalación y evita todo el cableado en el estudio. Otra de las ventajas que tiene esta consola es que también la podemos poner hasta 12 faders en un chasis de sobremesa. Es la misma configuración, lo único que tiene este chasis para ponerlo en sobremesa. Unido con ello tenemos también un sistema de visual radio, visual radio en este caso es visual radio con la colaboración de Broadcast Pix. Nosotros, a través de nuestro sistema, lo que hacemos es que la detección de audio para el movimiento de las cámaras lo ponemos nosotros, es decir, a través de nuestras consolas y nuestros equipos en caso de que no lo tengan. Este es un sistema muy potente, es un switcher de vídeo adaptado evidentemente a radio con ocho capas de vídeo, picture in picture, en fin, un montón de funcionalidades que le hacen un equipo muy potente para la hora de poner en streaming nuestra producción de radio, pero una radio que se ve, una radio con vídeo.